¡Gracias! Bien, pues vamos a comenzar. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Vamos a hablar de cómo cultivar plantas para hacer salsa. Mi nombre es Lea Corquidi y trabajo para la extensión cooperativa de la Universidad de California. Y antes que nada me gustaría darles las gracias a Scott, la persona que les entregó sus materiales, porque él me invitó a participar en este programa que se llama Jardín Sano, Hogar Sano, que es un programa que está organizado por la Universidad de California y por el Programa de Protección de la Cuenca Hidrográfica de San Diego. Él también nos ayudó a poner todos los materiales, nos impeñó. Bueno, vamos a hablar de cómo crecer las plantas para hacer salsa. ¿Qué le vamos a poner a la salsa? Pues depende de la que se haga, pero regularmente es tomate, chilito, cilantro. Ah, ¿cómo le pongo ajo? Cuando es morida. Ajá. Pero picadita no, no le pongo ajo. Ok, pues vamos a preparar salsa roja, ¿verdad? Entonces, y ahora díganme cuál es el reto principal que tenemos al plantar. ¿Cuál es? ¿Qué es lo difícil? Aparte de que nos encanta trabajar con las plantas. ¿Cuál es el reto? ¿Encontrar el lugar atropiado y que el suelo esté tan duro? ¿Cuál es el reto? Pues que es lo difícil de controlar. Que la hagan y producir. Ajá. Y algunas trampas. ¿Sí se sabe en el chiste en México de qué es peor que un gusano en una manzana? No. ¿No se lo sabe? No. ¿Cómo va a ser? Va a ser. Dicen que qué es peor que un gusano en una manzana y es la mitad del gusano, ¿verdad? Es cuando ya uno lo murió. Entonces, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el reto para controlar, para crecer plantas? Aparte de todos, las plagas, ¿verdad? Las plagas. Controlar las plagas. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra salsa roja y como uno de los retos principales que tenemos para plantar es el control de plagas, este programa específico, Jardín Sano, Hogar Sano, su objetivo es el cultivo de plantas sanas sin plagas, pero también el cultivo es reducir el uso de pesticidas, porque sabemos que una gran parte de la contaminación del agua y de nuestros cuerpos de agua proviene de propiedades residenciales, de los productos que estamos utilizando para crecer nuestras plantas. Entonces, lo que queremos en este programa es cultivar plantas sanas sin plagas y también proteger nuestra salud y nuestros recursos naturales. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Bueno, pues para cultivar plantas sanas y con menos pesticidas, hay una estrategia que usamos que se llama manejo integrado de plagas. Bueno, este manejo integrado de plagas es una estrategia que no nada más se basa en el uso de pesticidas, sino que se basa en la combinación de varios métodos. Y como la señorita estaba diciendo, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que considerar a la hora de plantar para tener plantas sanas. El hecho de que combine muchas estrategias va a hacer que también ahorremos mucho tiempo o dinero y que tengamos un sistema mucho más eficiente a largo plazo. ¿Ok? Muy bien. Ya lo que quieren es ver cómo plantar estos tomates. Bueno, esta estrategia de manejo integrado de plagas, aquí tenemos los principales componentes. Entonces, aquí lo primero, tenemos nuestra primera línea de defensa, ¿sí? Como estábamos diciendo, prevención, evitar que lleguen las plagas. ¿Cómo le vamos a hacer para que no lleguen las plagas a nuestros cultivos y afecten nuestros jitomates o nuestro cilantro, nuestra cebolla? Y para esto vamos a hablar un poco de las técnicas de cultivo. ¿Cómo cultivarlos apropiadamente? ¿Cómo preparar el suelo? ¿Qué espacio tenemos que tener? ¿Cómo vamos a ver cómo vamos a fertilizar, cómo vamos a regar para no fomentar que lleguen otros organismos que vayan a dañar nuestros cultivos? La otra cosa que vamos a hablar que es bien importante es la identificación correcta de las plagas y también de los insectos benérgicos. Aquí una cosa importantísima es que las plagas sí son organismos que causan mucho daño a nuestros cultivos, tal vez a nosotros también. Sin embargo, no todo lo que vemos en nuestros jardines, no todos los insectos son malos. En realidad la mayor parte son benéficos. ¿Tú has oído hablar en la escuela del término depredador? ¿No? ¿Ustedes? ¿Sí? Son los animales que se están comiendo a otros, son animales buenos que se están comiendo a los que están causando daño. Y no quiere decir que todos sean malos. ¿Sí? ¿Ya te acordaste? ¿Sí? ¿Ok? De repente, ¿verdad? ¿Te han hablado de algunos de los insectos buenos en el jardín? ¿Sí? Ahorita nos vas a tener que platicar, ¿eh? Porque entre todos vamos a dar esta plática. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de esto y ahorita les voy a enseñar unos materiales que tienen donde van a encontrar que cuando vean ese tipo de insectos, esos son los insectos que nos van a ayudar a nosotros a controlar las plagas que tenemos en el jardín. Y muchas veces al matarlos a esos con productos químicos, promovemos que se reproduzcan los que no queremos. ¿Ok? Eso es uno de los temas que a mí me parecen muy interesantes de esta plática. Después, platicamos que tenemos diferentes tipos de control. Tenemos control físico, tenemos mecánico, biológico y químico. Y vamos a ver cómo con las prácticas de cultivo podemos o remover o podemos usar algunas otras alternativas para plantar. ¿Ok? Y bueno, de esto ya hablamos, cómo fomentar presencia de insectos. Bueno, si pues otro término es enemigos naturales. Y también llega un momento en el que si ya está fuera de control nuestra situación, ya el problema de plagas es difícil, podemos usar cierto tipo de productos químicos, pero recomendamos usar los que son menos tóxicos. ¿Ok? Muy bien, pues ahora sí, ya apareció aquí nuestra primera transparencia para ver cómo cultivamos plantas sanas. Ustedes saben que, y me imagino que usted que ha cultivado tantas plantas para hacer salsa y de todas, que las plantas sanas y cuando están bien cuidadas, la verdad es que las plantas casi nos enferman, nos enferman muy poco. ¿Ok? Cuando nos alimentamos bien, cuando tenemos suficiente cantidad de agua, cuando no estamos sometidos a estrés, casi no nos enfermamos, pero cuando hay algún factor que nos está alterando, entonces vienen las enfermedades, las plantas también. Entonces por eso vamos a ver cómo cultivarlas y cómo proporcionarles nutrientes, agua, un espacio apropiado para vivir, para que se puedan desarrollar sin enfermedades. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito del cultivo apropiado y una de las cosas que nos puede ayudar es planear un poco con anticipación, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a plantar? ¿Qué espacio tenemos? Me estaba diciendo la señora que va a, está pensando plantar para su hija, pero que tiene un espacio chiquito. Entonces es importante saber el espacio que tenemos porque eso nos va a determinar cuántas plantas vamos a tener, qué tipo de plantas, si vamos a plantar plantas grandes, si vamos a poner plantas chiquitas. Otra cosa que influye cuando tenemos un espacio es la dirección del sol, ¿no? Si yo tengo un espacio chiquito, voy a poner plantas muy grandes, bueno, eso va a afectar cómo están las plantas recibiendo toda la luz solar. ¿Ok? Después vamos a hablar un poquito de cómo preparar el suelo y yo creo que ustedes me van a ayudar mucho, ustedes que viven por acá nos van a dar muchas ideas de cómo podemos acondicionar el suelo y bueno, cómo regar y cómo nutrir. Y esta, me encantó, esta jardinerita, ¿cuánto creen que mide? Esta vez se llaman camas elevadas. Un metro por un metro. Un metro por un metro. Bueno, mide cuatro por cuatro pies, es como uno veinticinco, estos son tres, ¿no? Entonces imagínense un cuadrito un poquito más grande, entonces es más o menos este cuadrito de acá, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos más o menos, se recomienda que si están empezando, pues empiecen con un lugar chiquito que puedan manejar, porque también requerimos tiempo para estar monitoreando las plantas, revisándolas y bueno, se ve que ustedes en realidad ya tienen bastante más experiencia, a lo mejor tienen un lugar grande ustedes para plantar, o, ¿sí? Muy grande. El terreno es grande nomás que es un espacio especialmente para la pura, para los cultivos, un cultivo de vegetales. Entonces tenemos, ahorita estaba sacando las cuentas aquí, más o menos tenemos como ciento, ¿qué? ¿Quién es? Son cuarenta y cinco pies, cuarenta y cinco por veinticinco. Ay, mire, tiene un enorme. Ah, pues tiene mucho espacio. Eso es una parcela. Claro, o sea, qué bien. No, son veinticinco, cuarenta y cinco pies por veinticinco, ¿viene siendo cuánto? ¿Y también las vende o solo son para ustedes? No, nosotros nomás un poquito lo que cosechamos, porque sembramos de muchas cosas. Pues es un poquito de todo. Ajá. Sí, a los amigos se les regala lo que es, pero ahorita pues la plaga es como ustedes. Ah, bueno, ahorita nos platica qué tipo de problemas de plaga tiene y vamos a ver qué podemos hacer. Y sobre todo, ver qué recursos, aquí les voy a platicar de muchos recursos que tenemos en esta mesa para buscar información y ver cómo podemos, cómo podemos. Entonces, bueno, cómo vemos, ¿verdad? La señora tiene un lugar chiquito, usted tiene una parcela grande, tú a lo mejor quieres una maceta para poner cilantro o cebolla o algo así, ¿no? Ok. Bueno, entonces, me gustó mucho este dibujito porque cómo distribuyen las plantas y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Aquí, bueno, ustedes pues ya nos dijo que tiene un lugar grande, pero este es un espacio de cuatro por cuatro y aquí vemos que pusieron dos jitomates chaparritos o uno arbustivo, dos chiles, seis plantas de cilantro y doce de cebolla. También hubiera podido poner o pudieran poder cambiar dos de ajo. Ahora, todas las plantas requieren, todo este tipo de plantas requieren mucho sol, requieren mucha luz. Seis a ocho horas es lo que se recomienda. Entonces, la manera en la que la vamos a distribuir en el jardín, pues va a hacer que las plantas tengan o no esa luz, ¿no? Por ejemplo, no se recomienda plantar, yo tengo una ventana que da hacia el sur. Bueno, no hay una sola planta que crezca en esa ventana y dice uno, bueno, ¿pero por qué si está el sol y le pongo agua? Lo que pasa es que ese exceso, ese exceso de temperatura está quemando las plantas. Entonces, si están de norte a sur, no se recomienda ponerla en una, en que esté cerca de una superficie que vaya a reflejar esa gran cantidad de calor, ¿ok? Si están de este a oeste, se recomienda ponerlas hacia el oeste también para que las plantas grandes no le den sombra a las plantas chiquitas. Entonces, es una cosa importante que pensar. ¿Dónde vamos a poner nuestras plantas para que tengan la cantidad de luz solar que requieren, ¿verdad? Y bueno, evitar plantar cerca de bardas y aquí ya vimos hacia dónde deben de estar las plantas más grandes, ¿verdad? ¿Usted así las tiene? No, está en un lugar que no hay sombra. No hay sombra, ok. Entonces, reciben suficiente luz solar para desarrollarse. No tengo la zona, pero no es hacia el sur. Ajá, ajá. No, yo tengo esa ventana y la verdad me encanta porque es el lugar perfecto, está atrás de la cocina. Bueno, no hay nada que se dé ahí, entonces ¿para qué las planto ahí si se me cejan? No tiene caso. Ok, bueno, ahora platíquenme, ¿cómo son sus suelos? La señora utiliza tierra ya preparada porque me dice que sus suelos son muy malos. No sirven. No sirven. Están muy duros que son como muy arcillosos. Mejor le pongo una camita de tierra. Ajá. No hago canas como esa, pero le pongo una setita de madera, nada más así alrededor. Claro, claro. Así, sí, yo también tengo un compañero de laboratorio que acaba de hacer también en su jardín y también compró nada más conglomerado y así rodea sus camas de crecimiento para protegerla, no se necesita nada muy sofisticado. Una señora donde yo trabajaba en encimitas, ella sí tenía tres que compró en conmigo y él se ensambló así que no se ensambla, pero tiene las tablas así, lo llenó de tierra pero ya tiene mucho dinero. Ajá. Sí, bueno, en diferentes lugares también, obviamente el mejor suelo pues es el que tiene buen drenaje, ¿no? Ustedes saben que los suelos pues están compuestos de partículas de diferentes tamaños. Entonces los franco arenosos se llaman, son los que tienen buen drenaje, pero si tenemos un suelo muy arcilloso donde regamos y se encharca el agua, pues no es bueno para un cultivo y si tenemos un suelo muy arenoso, no sé cuál sea el caso de aquí, pues entonces se seca muy rápido. Ahora, lo importante saber es de que no hay, en los jardines no hay suelos iguales, ¿verdad? Porque la historia de lo que hemos hecho para manejar con esos jardines ya es muy, es diferente. A lo mejor usted ya plantó muchas cosas, lo fertilizó de cierta manera, tuvo algún problema, le agregó algún pesticida, la señora tiene un área muy chica. Entonces es bien importante conocer el lugar que tenemos y platicar con los dueños de los viveros o digamos las personas que trabajan en los viveros para ver cómo acondicionar el suelo en nuestras condiciones particulares. A lo mejor usted utiliza algún tipo de composta, abono. Sí, y eso no me ha dado resultado. ¿No? No, porque... ¿Qué le ha puesto? Le he puesto desde varias tierras. Después, al principio cuando llegué a vivir allí, se dio bien, pero este era la tierra normal, porque había mucha hierba así bien sucia y yo limpio y todo. Estaba bien y se dio bien. Ajá. Pero ya después con el tiempo, con el tiempo le he echado tierra de alfondí, pues así y no, no, ya no es lo mismo, ya como que no... ¿Y es composta o es nada más la tierra que ha comprado? No, es esas bolsas que venden que ya supuestamente vienen preparadas, pero yo me he hecho la culpa a mí que no la sé aplicar. No, pues nada más habría que ver qué es lo que se necesita, ¿verdad? Para mí. Ok. Sí, bueno, digamos por donde yo trabajo, cerca de San Marcos, donde está nuestra oficina, pues hay un lugar donde dan composta gratis. Son abonos gratis que preparan ellos. Y bueno, es importante la fuente para estar seguro de que no tenga muchas sales o saber de dónde vienen los materiales que vamos a aplicar. Ok, entonces podemos platicar. Any suggestions? Well, he has been applying compost to his farm, but it's not working, so... He says that probably the soil is not working. Tendríamos que ver las condiciones en las que está para ver qué podemos recomendar. Ok? Muy bien. Bueno. Ok, pues hablamos de esto que es importantísimo, ¿verdad? Antes a la hora de mezclar la tierra, uno de los pasos más importantes es eliminar a las malezas, ¿verdad? Usted me imagino que ha tenido este tipo de problemas, me imagino que usted no ha tenido este tipo de problemas porque trae tierra que no contiene. O a lo mejor sí, inicialmente cuando preparó sus... Sí, sí, crece mucha y no sé cómo... Ajá. ¿Cómo llega? No, todo el día se está con las manos, pues está chiquito. Sí. Y sale, todo, cada día sabe. Sí, sí, siempre hay que estar... Pero como que con todo el tiempo le mu... No, está bien, hay que estar deshiervando, ¿verdad? Ahorita, bueno, vamos a ver más adelante en la presentación por qué es importante eliminarlas, ¿verdad? Porque muchas de ellas albergan también muchas enfermedades y muchos insectos. Entonces, bueno, aquí estamos hablando también de que al empezar, a la hora de aflojar la tierra, una manera es aflojar la tierra, la parte, digamos, superficial, unas dos, tres pulgadas, y después regar, perdón, y esperar, esperar a que germinen las malezas, porque por lo general cuando están las plantulitas chiquitas es cuando es más fácil eliminarlas. Entonces, en ese momento, las pueden quitar y podemos limpiar el terreno y empezar. Y lo pueden repetir o dependiendo de cómo esté su tierra. Las malezas, las semillas de las malezas, ¿ustedes saben qué necesitan para germinar? ¿Agua o el sol? Luz, exactamente. Entonces, a la hora de revolver la tierra y pasarla para arriba, claro que agua siempre, todas las semillas es lo que necesitan, ¿verdad? Pero algunas necesitan luz y algunas no necesitan luz. Las semillas de las malezas necesitan luz para germinar, entonces cuando las ponemos en la superficie, empiezan a germinar. Y es bueno quitarlas cuando están chiquitas y evitar que lleguen a producir semillas. Y una vez que ya quitamos todas las malezas, o la mayor parte de las malezas, entonces es cuando agregamos todos nuestros aditivos para poder preparar la tierra para sembrar. Y bueno, dependiendo de lo que hayan escogido, si compraron mezclas comerciales, a lo mejor esas mezclas ya tienen fertilizantes o no, y podemos empezar a plantar. Y bueno, obviamente, creo que todos ustedes ya tienen la experiencia, entonces saben que la tierra tiene que estar húmeda. Disculpe, ¿puedo terminar de copiar? Es que esa slide no está en la zona. ¿No está? No. A ver. No se preocupen, si no se la paso, pero casi estoy segura que pusimos todo. O a lo mejor, ¿saben qué puede haber pasado? Que cambie un poco el orden. Ah, tienes razón. No sé por qué no está. Ok. Bueno. Sí, se entiende. Pero, probablemente no está, no sé. Entonces puede copiar lo que dice arriba, riegue, espere y cultive. Esas son las tres palabras claves. Regar, esperar un poco, ya que salieron, quitar las malezas. Eso es lo que no me acordaba yo, de que hay que esperar a que crezca la maleza y luego, ya las planto luego, luego, ya. Sí. Bueno. No me acordes. Sí, es que a veces es difícil. Yo no quiero ver que crezca. Sí. Sí, lo que quiere uno es plantar rápido. Sí, yo quería que hiciéramos un ejercicio, aunque ustedes tienen un poco claro lo que quieren, pero en esta hoja, como decir, bueno, tengo este espacio, qué puedo poner, hacia dónde lo puedo orientar, y ahorita lo vamos a hacer, más que nada para reflexionar un poco y para tomar ideas unos de otros, ¿no? Porque a veces, este, en estos casos, sí. Yo tengo una pregunta. Sí. El pedacito que quiere mi hija que le siembre, de vez son toda la mañana, pero tiene una pared de madera. Ajá. ¿Y hacia dónde está orientada? Ah, hagan de cuenta que esta es la pared de madera. Ajá. Y hacia las plantas, y el sol viene así. Ajá. En la tarde, pues ya no le da mucho sol, pero la pared de madera está ahí. Ajá. También nosotros tratamos de cuidar el agua, ¿no? Claro, claro. Entonces, estamos, la otra vez, buscando en internet y para ver que si podíamos usar el agua de la lavadora para, para las plantas o para los árboles, porque tenemos varios árboles, pero no sé si le afecta o no le afecta. No lo hemos hecho porque tenemos esa, esa ruta todavía. Se llama agua gris, ¿verdad? Ajá. ¿Qué piensas de usar el agua de la lavadora para guardar las plantas? Ajá. I would not recommend it for any edibles that can be used for irrigation, for ornamentals, but not for edibles. Ajá. And it's also going to add a lot of salt into the soil. Ajá. Ajá, dependiendo de con qué laven la ropa, ¿verdad? Obviamente, por favor. Ajá. Se van a agregar muchas sales. Entonces, lo que dijo Scott es que no es, no, se puede recomendar para algunas, de las plantas ornamentales y habría que saber para qué plantas, algunas plantas que toleren ciertos niveles de salida. Y los árboles grandes como naranja, duraznos, guanzana tampoco. Fruit trees, no. No. Por el mismo, por la misma razón. Ajá. Sí, porque esas, esas aguas tienen sal y eso afecta al crecimiento de las plantas. Ajá. Sí. Algunas plantas ornamentales pienso que pueden tolerar ciertos niveles de salida, pero tendríamos que ver cuáles. Ok. Pero inicialmente, para nuestro jardín para hacer salsa. No. No queremos tomates. Tomates salados. Ok. No tan salados. Ok. Bueno, entonces estábamos diciendo del espacio, ¿verdad? Ahora, ustedes ya conocen muy bien las plantas de tomate y saben que hay dos tipos, las de hábito determinado y las de hábito indeterminado. ¿Si los conocen, saben las diferencias? No. No. Bueno, eso es bien importante para saber qué planta de jitomate escoger. Las plantas de hábito determinado son las plantas como arbustos. Empiezan a crecer y llegan como hasta los cinco pies de altura, hasta los cinco pies de altura. Y después empiezan a dar fruto, son como arbustitos. Y tenemos los de hábito indeterminado. Ah, disculpe, perdón. Sí. Pero... O sea, tampoco está ahí. ¿No está? Bueno, miren, no se preocupe. Si tiene internet, sí está. Bueno, entonces, allá tenemos unos tomates que son de hábito indeterminado. Y es que, miren, hace poco fui a un festival de tomates y no se pueden imaginar la cantidad de jitomates y de variedades que hay. Pero esto es importante saber, los de indeterminado, indeterminado quiere decir que siguen creciendo, siguen creciendo, son como las enredaderas y siguen produciendo fruto. Así son los míos que dicen que, ay, 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 hasta les corto porque se van a tablar. Exacto, son enredaderas y hay que estarlas amarrando, ¿verdad? Sí, hoy te las hablé porque... Soportando. Exacto. Sí, porque ahí viene una de las importancias de nuestras prácticas de cultivo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si dejamos que los jitomates estén en el suelo? Se pudren, adquieren muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí cuando los vayan a plantar, pues pueden poner aquí como esta estructura de soporte. No sé si las han visto, hay unas como jaulitas donde pueden ir amarrando los jitomates. Bueno, como los que estaban en la corte. Y esos jitomates que tenemos allá son de hábito indeterminado y les vamos a dar a las plantas para que se las lleven así, a su huerta. Entonces, esto es importante porque fíjense cómo inclusive con la misma especie, el mismo tipo de planta, podemos tener una variedad muy diferente y cada planta puede requerir diferentes cosas, ¿no? Incluso también, a lo mejor usted se ha dado cuenta que el tamaño de la jardinera es importante para saber hasta dónde alcanzo y hasta dónde puedo. Si tengo ahí una maleza en medio que no puedo manejar y no sé ni lo que está pasando con esa planta, eventualmente le va a llegar algo y ni cuenta nos vamos a dar, ¿no? Entonces, bueno. Ok, aquí tenemos también otros más chaparritos, ¿no? Que podemos poner en maceta y como les decía, hay muchísimas variedades y también si están interesados, tenemos una publicación de la Universidad de California. Tiene una hoja, no importa que no hable inglés porque lo único que tenemos que saber es determinado, indeterminado, este se planta en cierta época. Entonces, para eso nada más es ver la tabla y ahorita se la vamos a dar, le voy a dar muchas ideas de qué escoger y qué plantar. Y eso está muy interesante, porque los pudieron colgar. ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla, ¿verdad? Y el otro. Claro, incluso es bueno saber las necesidades de ustedes porque nosotros hacemos investigación con muchas plantas, entonces saber las necesidades nos da muchas ideas y muchas preguntas que queremos resolver para mejorar nuestras plantas y nuestros sistemas de cultivo. Bueno, ok, entonces, bueno, como ustedes ya son expertos, ya saben que podemos plantar de semillas o de, si agarramos estas plantulitas, de plándulas, ¿verdad? ¿Usted siembra de semilla o compra la planta? A veces siembro la, dependiendo de mi tiempo, si no tengo mucho tiempo ya, entonces siembro la plantita y si no, siembro la semillita cuando me acuerdo temprano. Claro, claro, claro. Y... No, termine y luego le dame la pregunta. Yo tengo problemas en mi casa de que hay muchos gatos, donde ven tierra blandita, que no son niños, no son de los vecinos. Y luego luego agujeran y me dijo, mija, ¿por qué no plantas en macetas? ¿Qué tan grande debe de ser la maceta para tomates y cilantro? ¿Debe de ser el oro grande o...? Pues, los tomates tienen raíces muy profundas, los que vimos en la transparencia pasada se recomiendan macetas de, por lo menos, de 5 galones. Entonces, sí, yo diría, ajá, por lo menos, para, dependiendo de la variedad. El cilantro y el ajo y el ese tienen chiquitas raíces. Sí, son más superficiales y para, tal vez no necesitamos tan, tan grande, ¿no? Pero sí, acuérdense, entre más es... Ah, ok, sí, porque también mi idea es cuánta hay maceta, ya que no tengo mucho espacio. Claro, no, y ahorita van a ver una foto que traigo de sí, la maceta. A mí me encanta el cilantro. Bueno, ok, entonces, algo importante. ¿Tú siembras en tu escuela? ¿No? Bueno, cuando siembren las plantas desde semilla, es importante acondicionarlas poco a poco, ¿no? Pasarlas, irles incrementando las horas del sol poco a poco, ¿no? Es como un bebé que no de repente lo vamos a llevar. Hay que dejarlo que se vaya aclimatando poco a poco y va a ser una planta mucho más robusta y resistente. Aquí se recomienda que lleguen a unos 6 pulgadas antes de plantar. Y ahora, ¿cómo plantamos las plantas de jitomate? Si tengo esta plantita de acá, me voy a pasar para acá. Ahora, vamos a agarrar esta plantita, ¿por qué? Miren qué maravilla, ¿no? ¿Hasta dónde la vamos a plantar? ¿Qué hacemos para plantarla? ¿Le dejamos las hojas? Las más abajo, no, las amarillitas, yo se las quito todas. Las tanto arribita de la tierra. No sé si yo que, como acostumbre. Ok, entonces podemos quitar todas estas hojitas, ¿verdad? Dejarles los… Yo las mantengo encueraditas para que les disuelven las raíces. Y qué pasa, exactamente, cuando las plantamos hasta acá, esta parte va a empezar a producir raíces, ¿verdad? Y de ahí es donde la planta va a estar empezando a capturar agua y nutrientes. Entonces va a ser una planta más fuerte, con un sistema de raíz mejor, que va a poder capturar mejor nutrientes y agua. Entonces, se recomienda quitar las hojitas de hasta abajo y plantar, se dice ahí, dos pulgadas más abajo, que como estaba en la receta. Ok. Bueno, otra cosa bien importante, cuando usted compre semillas, hay plantas que son resistentes a las enfermedades. Y eso se ve con un código que está aquí en la semilla. Esta, ahorita vamos a ver, pero aquí ven una B y una F. Bueno, esas son plantas resistentes a cierto tipo de hongos. Entonces eso es importante para algunas de las plantas que van a ser. Lembrando, fijarse de la procedencia y fijarse de la tolerancia y la resistencia a enfermedades. Ahorita les voy a enseñar los códigos y qué quieren decir. Bueno, pues a ver, ¿qué chiles planta usted? Pues ahorita, nomás el que no le hace mucho la plaga es el de árbol mentado. Ajá. A ese no le hace la plaga porque lo que es el jalapeño y el serrano, se lo come como se pone en amarilla la planta y se seca. ¿Y es plaga? Sí, es plaga. Yo pienso que es, yo pienso que debe ser hongo o la mosquita blanca mentada. Ah, la mosquita blanca. Ok, puede ser. Ya lo viste. Sí, bueno, hay muchos, pero ahorita vamos a, ahorita les vamos a decir el cual. O se pone la hojita por parte, se pone así como, en parte amarilla, entre verdosa, amarilla, con puntos así, verdosa, amarillo. Ok. Y eso es lo que ya no la deja ser bonita, ya la empieza a matar y matar y matar y hasta desmarcita. Ok, bueno, por eso es tan importante saber identificar, ¿verdad? Porque a veces lo que pensamos que es una plaga, a lo mejor es una deficiencia de nutrientes, lo sabemos. Entonces vamos a ver, vamos a ser un poco como detectives, ¿verdad? Ver qué es lo que está haciendo que nuestras plantas no puedan crecer bien. Ahorita les voy a enseñar otras transparencias. Bueno, yo creo que como ustedes ya han plantado esto, me voy a saltar un poco estas para ver los problemas de plaga que podemos tener. Ya me contó la señora también que tiene, este... Los gatos. Que tiene problemas con los gatos del vecino, pero me dijo que tiene unos chiles muy buenos también. No, el habanero, no creo que eran muchos, tres plantitas. La que plantea atrás en el otro patio que está adentro, es la que dio uno. Estaba saludable, yo ahorita les pongo fertilizantes ni nada. Y está muy bonita que no solo dio uno, hermosísima. Uno. Uno. Ay, la otra yo. Bueno, ahorita vamos a ver, puede haber ciertos problemas. A veces, usted dice, usted no le pone fertilizante. Se puede hacer un problema y otro problema puede ser el exceso de fertilizante también. Sí, es lo que yo quiero saber. Eso puede ser. Ok, eso, bueno. Hay una cosa que tienen que saber. Si tienen problemas para plantar, probablemente no vamos a poder hablar de todo. Aquí, en sus folders, tienen el teléfono de los Master Gardeners. Y ahí pueden hablar para hacer preguntas. Que no está creciendo, que no sé si es un gusán. Bueno. Los tomates. Los tomates. Con cuernos, así, con cuernos tan feos. ¿Con cuernos? Ay, sí, están muy bien. Con caracoles. Ah. Con caracoles. No, no, no. Gusanos. Yo tenía unas... ¿El gusano pornudo? Sí, hay un verde en uno. Ajá. Un gusano verde que le ponen el cuerno. Ah, el tamaño de un dedo. No, también tengo cuernos de caracoles. Les pongo ahorita molitas. Entonces, se van, ¿me entiendo? Y después de esa. Hay que andarlos agarrando y matándolos. Ok. Scott, you're an expert in control of all the hornworms and all that. Probably, well, later when we do that. Because it looks like they have a lot of problems with those types of things. ¿El de escribido el número viene en el paquete? Sí. ¿No lo tiene? Acá le paso. Acá le paso. Sí. Sí, pues ahí se lo puede dar a su vecino. Señor. Sí. Sí, gracias. Sí. Los vecinos no lo tienen. Los vecinos no lo tienen. Ah, bueno. Entonces, ok. Bueno, pues miren estas plantas de cilantro, ¿verdad? Como les decía, ahí hay una maceta gigante con plantas de cilantro que vamos a poner. El cilantro, pues es una planta aromática que no nada más... Miren qué hermosura el maceta. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. A mí me encanta. Esa maceta dije no. Esa maceta la tenemos que incluir porque realmente es una preciosidad. Además, cómo combinaron el azul de la maceta con el verde de cilantro. El verde, sí. Bueno, y aquí que es importante. A la hora de poner semillas, ¿por qué están en la superficie? Que necesitan luz. Entonces, cuando las pongamos, no ponerlas muy profundo porque necesitan luz para germinar. Entonces, las pueden poner más o menos en la superficie, taparlas un poquito y dejarlas que germinen. ¿Con qué se tapan? Con la misma tierra. Ah, yo pensé que con algo así. Ah, no, 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 no. No, más poquitito. Con la misma tierra. Ok. Bueno. Una pregunta. Este, sí. Volviendo al chile. Dice que aplicar fósforo cuando la planta tenga cuatro a seis hojas. Sí. Una vez en internet vimos que pusiéramos cerillos boca abajo para el fósforo. ¿Esos? Matches for fósforos. ¿Para chile? Ajá. Pues la verdad no sé, pero sí es cierto. El chile es una planta que requiere más fósforo. Y hay otras fuentes de fósforo. No sé si todavía está disponible el fosfato de roca o hay algunos también fertilizantes orgánicos. El bone meal, la harina de hueso, eso proporciona fósforo. No sé. About matches to add fósforos to the soil. Miren, hay una cosa importante que casi toda la información que proporcionamos aquí por medio de la Universidad de California es información científica que hemos recabado a lo largo de muchos años de investigación. Algunas prácticas pueden funcionar, pero no sabemos las condiciones en las que funcionaron. Entonces, puede ser que funcione, pero realmente no sé, de hecho ni siquiera si la cantidad, no sabemos en qué condiciones han recomendado. Por eso hay que tener cuidado con la información que viene en el internet, ver bien de dónde son las fuentes. Hay mucha información que incluso está en español, que está publicada por universidades, decir, si es información confiable de la fuente de tipos de productos que pueden obtener y que pueden usar para sus plantas. No creo que nada se funcione, ¿verdad? Pero no sabemos si fue el fósforo, si fueron los ellos o fue alguna otra cosa lo que funcionó. Bueno, ok. Entonces, bueno, las cebollas se recomienda de semilla. Parece que funcionan mejor. ¿Usted siembra cebolla? No. ¿No? Ok. A veces las que se me crecen son silas, pongo ahí, pero los ajos que les salen la raíz. Ahí voy a ir. Ajá. Sí, bueno, los ajos, ¿verdad? Aquí los está plantando el señor por medio del diente de ajo. Sí. Entonces, aquí están viendo cómo lo está plantando con la punta para arriba, para facilitar la salida de las hojas y no quitarle la cubierta. Con toda la cascarita. O sea, del ajo y no separarlos antes de la planta madre, sino hasta el momento en que los vayan a separar, a plantar, entonces ponerlos. Bueno, ok. Respecto al riego, quiero apurar un poco para platicar un poco más de las plagas. Pues lo importante aquí, obviamente, es regar uniformemente y que sepan que es mejor regar mucho, poco frecuente, pero a profundidad, que muchas veces poquito. ¿Y por qué? Pues básicamente porque eso es lo que permite que se desarrolle una raíz profunda y que el suelo esté bien húmedo y acondicionado. Entonces, obviamente, el tipo de riego y la cantidad va a depender mucho del tipo de suelo que tenemos, ¿verdad? Si tenemos un suelo muy harinoso, si lo acondicionaron con materia orgánica, si es muy arcilloso, pero también pueden ir midiendo un poco cómo es su lugar, regar por ciclos, ver si se absorbe bien el agua, ver si acepta más. Pueden usar diferentes técnicas, pueden usar un tubo para ver hasta dónde llegando el agua, no sé si usted hace eso en su parcela, ver qué tanto está realmente infiltrándose el agua y hasta dónde está llegando, para ver cómo están las plantas obteniendo agua. Bueno, bueno, vamos a hablar un poquito de esto porque obviamente, como decía, cada lugar es distinto, pero básicamente los principales nutrientes que ustedes van a adicionar, pues son nitrógeno, fósforo y en algunos casos potasio. Los que venden, no sé si ustedes compran algún tipo de fertilizante o algo, pero el chiste saber que los fertilizantes, lo que tienen, bueno, la mayor parte de ellos son los macronutrientes NPK, que quiere decir nitrógeno, fósforo y potasio, y los tienen en diferentes proporciones. Entonces, dependiendo del tipo de tierra que tengan, lo mejor es consultar con un vivero y ver cómo pueden acondicionar y qué es lo que necesitan para sus condiciones particulares. Hay algunas recomendaciones, les voy a pasar los artículos de la cantidad de fertilizante que se recomienda para cierta área especial y creo que esa información les va a servir. Bueno, muy bien, lo importante también es saber que las plantas, dependiendo del momento de su desarrollo, van a necesitar diferente cantidad de nutrientes. Obviamente una planta chiquita no va a necesitar lo mismo que una planta grande. Para los tomates, por ejemplo, si ustedes ya acondicionaron su tierra desde el principio, ya la abonaron, ya usaron composta, probablemente no van a necesitar aplicar fertilizante hasta el momento en el que están produciendo frutos. Los chiles, decíamos, van a necesitar fósforo y una manera es aplicarlo en bandas a largo de los cultivos. Y bueno, las fuentes habría que ver las condiciones particulares para ver qué recomendar. Y lo que les comentaba, es tan malo muchos nutrientes, como pocos nutrientes, ¿a poco tienen sus plantas? ¿Esto es lo que está viendo en sus plantas? El año pasado, esto de acá, donde están los podridos, estos de la parte quemada, ajá, igual. Bueno, miren lo que dice acá, falta de calcio. Ahora también tengo ese, ahorita con las matas tengo este de acá. Ajá. Deficiencia de potasio. Entonces, por eso es importante diagnosticar, porque a lo mejor llegamos, le ponemos un pesticida y resulta que lo que le faltaba era potasio a la planta, ¿verdad? Entonces, miren, fíjense bien cómo es tan malo tener pocos nutrientes como muchos nutrientes. Aquí, si por ejemplo usted está produciéndole muchas hojas su tomate, eso quiere decir que tiene a lo mejor mucho nitrógeno. Y cuando pasa eso, la planta no produce fruto. Me acuerdo que estaban diciendo en algún momento que tenían muchas hojas, pero no frutos. Yo le dije que puede ser. Pero ya no le puse nada de nada, nada de fertilizantes, ahí solo. Pero era tierra comprada. No. No era tierra comprada. Más bien yo pasé la comprada, pero, porque está suave, pero no le puse nada. Más un poco a la rita que está así. Ahí la puse. Está muy saludable las hojas, muy bonitas. Ajá, pero no tenía. O tenía exceso de nitrógeno. Probablemente tenía exceso de nitrógeno o, bueno, no sabemos, ¿no? A lo mejor había algún otro problema. Acá, por ejemplo, cuando ven que las hojas están moradas, es deficiencia de fósforo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Bienvenida. Estamos aquí plantando tomates, plantando chiles, plantando cilantro y viendo los problemas que cada quien tiene en sus cultivos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues ahora sí vamos a pasar a lo que es la identificación correcta para saber cómo podemos manejar nuestro problema de plagas. Y vamos a enseñar cómo hay diferentes alternativas y no nada más el uso de productos químicos, ¿verdad? Entonces, bueno, primero tenemos las enfermedades de las plantas, ¿verdad? que pueden ser causadas ya sea por bacterias, por virus o por hongos. Esas son enfermedades. Y eso puede ser algo de lo que le pueden estar pasando también a sus tomates. Bueno, entonces primero vamos a ver el marchitamiento. Usted me comentó algo del marchitamiento. Bueno, una de las causas, aunque no sabemos, es el marchitamiento causado por hongos. Estos hongos se llaman fusarium y verticilium. Estos hongos se dispersan en la herramienta y en el agua y sobreviven en el suelo. Y una vez que germina la espora, que es la estructura de reproducción, encuentra a la raíz, se mete a la raíz y empieza a bloquear el sistema de conducción de agua de la planta. Entonces, no es que usted no esté regando, sino que no puede pasar el agua de la planta y la planta se marchita. Uno de los síntomas es que se desmaya, se marchita una parte de la planta primero. Exactamente. Eso, este, usted probablemente tiene este problema. ¿Algo así? Sí, exactamente así. Yo creo que tiene un problema de hongos en el suelo, porque esa es una de las causas. A veces voy y quito todas las hojas más chicas y ya de repente la otra parte. Bueno, vamos a ver ahorita algunas técnicas que puede usar para eliminar esos hongos. Ok. Bueno, acá también, por ejemplo, si ve el tallo, cómo está bloqueado el sistema de conducción de agua. Esta es la planta sana y esta es la planta enferma. Entonces, la voy a echarle un ojo. Y acuérdese siempre de limpiar muy bien sus herramientas, porque cuando salpicamos el agua de un lugar a otro, a lo mejor podemos estar pasando la infección. Ok. Ahorita le voy a, le vamos a enseñar. Bueno, esta es otra planta, esta es otro problema común de los tomates. Esta es, parece que esta fotografía fue tomada en cebolla. Yo trabajaba en la... Pero esa hay en la planta donde está bien húmedo, ¿no? En todos los lugares húmedos porque ahí es una rojiza. ¿Este? Sí. No, bueno, miren, este es un nematodo, es un gusano, pero es microscópico. Oh. No lo podemos ver con nuestros ojos. Necesitamos un microscópico. Muy chiquitos. Ok. Pero lo que hacen es causan estas como protuberancias en la raíz. También he visto eso. ¿También lo he visto? Sí, porque están muy... Cuando ves arranco las plantas, que ya hayan definitivamente, digo, la voy a reemplazar. Ajá. Y está así la... Toda como con nudo. Exactamente, exactamente. Este probablemente ya tenemos dos enfermedades, ¿verdad? Tenemos... Nunca las había visto así con el... No las ha visto. No las ha visto. Qué bueno, porque... Sí, no, no nos gusta ver... Ya sabe, había aquí en el... Donde le digo, había el centradillo enorme de tomates. Sí. ¿Sabe lo que hacen estos? Se comen la raíz y entonces también interprimen con la factura de nutrientes y de agua de la planta. Por eso también. Y tan mis crúbicos. Sí, son muy chiquitos. Yo en algún momento trabajaba con organismos del suelo y siempre me los encontraba. Sí. Ahí nadando muy encantados. Pero bueno, la manera de evitar esto, a lo mejor le puede funcionar solarizar el suelo. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Solarizar? ¿Qué es eso? ¿Solarizar es poniendo una capa de plástico para que se incremente la temperatura del suelo y mate a los organismos la alta temperatura? Entonces tiene que ser ya cuando no haya planta, ¿no? Cuando no hay planta. Sí. Ahí viene nuestra parte de la prevención. Entonces, primero no regar en exceso, no aplicar fertilizante en exceso, no permitir que se salpique el agua de un lado a otro porque estamos pasando las enfermedades. Y la otra es, hay enfermedades... Hay variedades resistentes. Esta N son plantas resistentes a nematodos. Esta B son plantas resistentes a verticilium. Esta F son plantas resistentes a fusarium, a los hongos. Entonces si utiliza en principio plantas que no se enfermen, va a ayudar muchísimo a su parcela. Pero hay como las de tomate, ¿hay de ese tipo? Sí, sí hay. Por ejemplo esta es BF, Roma BF y este resistente a verticilium y a fusarium. ¿Pero tiene que ser Roma nomás o hay de otro? No, no, hay muchas otras plantas. Ahora mire, otra cosa bien importante, hay que rotar los cultivos. A lo mejor ustedes saben, y a lo mejor lo han oído de la agricultura prehispánica, cómo cambiaban los lugares, trabajaban la tierra un rato y plantaban en otro lugar. Yo lo hago así, pero le doy vuelta a ver si siembro tomate aquí, el año que viene lo siembro allá y las otras matas, las otras partes lo dan. Eso es muy importante. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es? ¿Por qué hacemos eso? Pues allá decían que porque el mismo nutriente de la misma, de la planta ya no iba a ser útil para ella para el otro año y así que tenía que... No, bueno, la razón, la razón por la que tenemos que rotar, y no es nada más cambiar de lugar, es rotar los cultivos, es plantar algo diferente, es porque las mismas plantas de las mismas familias pueden tener, pueden ser susceptibles a las mismas enfermedades. ¿Ok? Entonces, si yo planto aquí tomate, ya tengo hongos, ya tengo esto, ya tengo el otro, pues las plagas ya saben muy bien dónde están las cosas, ¿verdad? Entonces van a regresar. Pero si yo planto aquí tomate y tengo un problema con hematos y después planto alguna planta que sea resistente, por ejemplo, ¿ustedes conocen el Cepasuchitl? Se llama en inglés Marigold. Esa planta es dependiente para los hematos, nosotros la utilizamos para hacer algunos cultivos de microorganismos, entonces a lo mejor puede plantar algunas otras plantas que no tengan la misma enfermedad varias veces, entonces eso va a ayudar a que ya no recurra su problema de plagas. Por ejemplo, también la cebolla y el ajo, no, no, algunas de estas enfermedades no las tienen. Entonces, por ejemplo, mi compañero en el laboratorio ha plantado en medio de los tomates ajo y ha plantado en medio de cebolla y eso le ha ayudado, dice que no tiene problemas de plagas. ¿Ok? ¿En medio de los tomates y de ajo? Ok, plantar diferentes plantas que sean resistentes a diferentes enfermedades, hay plantas aromáticas que repelen cierto tipo de plagas. Entonces... El epazote, por ejemplo, está muy apestoso. El epazote, pues puede ser, la verdad, me gusta mucho saber. El que hemos usado es el... el... el rosemary, ¿qué le llaman? Ajá. Y el beison. Ajá. Ah, también huele mucho. También. Eso es lo que escucho que... Puede ser una... ¿Es el qué tipo de control es? Pues este año le empecé a sembrar... Control biológico, ¿verdad? Ajá. Sembrar plantas a las que no le lleguen las plagas, en un principio. O resistentes, o rotar, no nada más ahorita plantos de tomate acá, sino otro cultivo. Independientemente de que deje reposar la tierra o lo que sea. Y esta técnica es efectiva también en algunos casos. Probablemente puedes preguntar por materiales para poder... si es que tiene un problema ya muy serio de nemátodos o de hongos. Bueno, a lo mejor también han visto problemas de hongos en las hojas. ¿Así como es el que le da el chile? Ajá. ¿Cenicilla, polvorieta? No, la de abajo. Ah, ¿este? Ajá, esa. ¿Ok? Ok, puede ser también... Esta enfermedad es causada también por otro tipo de hongo, que se llama... Hoidium. Hay muchas especies que lo pueden causar. Yo tengo ese problema en mis plantas, pero las de adentro de sombra. Ajá. Siempre la punta está seca. Sí, puede... Bueno, mire, puede ser... Acá dice, las temperaturas moderadas y la sombra fomentan esta enfermedad. Entonces, este... Puede ser, ¿no? Puede ser una de las causas. A lo mejor necesita la planta en algunas otras condiciones. ¿Usted también siembra tomates, cilantro, cebolla? No. ¿Pero tengo plantas? ¿Sí? Sí es sembrado, pero nada más para que mis hijos aprendieran a... Ah, no. Pero lo que me llamó la atención, lo que dijo, cuando... Entonces, cuando uno riega, ¿no debe regar así? Pues, ahora sí que depende del lugar, ¿verdad? Se puede... Por la manera, o sea, ¿se le pone en el piso? En el piso. Pues, también depende mucho de la hora en la que riegue para que la hoja no se quede húmeda. Se recomienda regar... So, not water in the... Water in the morning or in the evening, but not too late so that it's not so cold. O, powder in the morning. Ajá. You don't want it to sit on... You don't want the moisture to sit on the plant. Ajá, exactly. Sí, el chiste es que no se quede la humedad en las hojas. Sí, en el frano, pero no cuando hace también mucho calor. Ok. Una cosa que yo tengo... El otro día a mí me la regaban acá, bueno, los muchachos con la manguera así, con la regaderita. Ajá. Pero luego las veía secas y nomás tenían agua encima y le tallaban así. Y le dije que no, le dije, mire, tienen que regar. Bueno, porque estaban así chiquitas. Ajá. Con un chorrito chiquito abajo, con un chorrito chiquito abajo, no así. Exacto. Yo creo que así lo hago. Y la pobre planta no tiene agua abajo y tiene un montón de agua arriba. Sí, y yo mamá la veo con un chorrito bajito en la mera plantita. Claro, claro, claro. Se gasta menos agua. Se gasta menos agua, la planta es más fuerte, es más resistente. Porque yo no puedo tener, son poquitas, ¿para qué que los sistema de riego? Sí, no, exacto, ¿no? Sí, no. Bueno, ok. Bueno, pues cómo podemos manejar... ¿Quién me estaba comentando que podía tener este problema? Bueno, usted. Con buena circulación de aire, que es muy importante, ¿sí? Podando las plantas de manera que haya circulación. Bueno, aquí ven este pobre arbusto que está totalmente lleno de hojas. Y también una de las cosas que comenta esto es también exceso de nutrientes. Cuando le ponemos mucho nitrógeno y está produciendo muchas hojas, la planta también llega a verse así. Entonces es importante como que abrir la planta para que haya circulación de aire. Y bueno, algo importante de estos hongos es eliminar las partes infectadas. Porque acuérdense, son pocos de infección, entonces hay que eliminarlas. Y también hay productos biológicos de los que hablábamos. Este se llama Bacillus subtilis y es un microorganismo que cuando se rocía en las plantas también va a afectar a los organismos que están causando daño. ¿Qué quiere decir con el aceite de jojoba? Aceites, son aceites insecticidas o aceites de horticultura que se usan también para prevenir infecciones por hongos o para, también hay aceites insecticidas para eliminar plagas que son partes de los insecticidas que son menos tóxicos. Por ejemplo, ¿es el de jojoba que se usa para la belleza y todo eso? Sí, pero busque los productos que son específicos para la peregrinería. Sí, no es cualquiera. Una pregunta. Vamos a suponer que tengo plagas, tengo hongos en el terreno. Como en el invierno casi no siembro nada, o sea, lo tengo sin nada. No puedo aplicar el producto este de, o sea, químicas como para que maten en la temporada del invierno los hongos y todo, que no tengo plantas y después revolver la tierra como... Pues solarizar a lo mejor, ¿no? Sí. Pero la tierra es muy fría, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como estamos en San Diego, no sé cuándo hace tanto que yo. So, he's talking about how to prepare the soil in the winter since he doesn't plant in the winter, and what could he be able to do in case, just to prepare the soil because he doesn't plant to avoid all these diseases in the plants. Probably he could do something like a cover crop and let that go overwintering and then incorporate, when he's getting ready to plant, he can incorporate that as a hongos, something like that when it comes to planting time, because that's going to rejuvenate the soil. Plantar un cultivo de cobertura, porque me imagino que si lo dejas solo se le llena de malezas también, ¿no? Sí. Y eso es otro problema. También. Ok, bueno, pues ahora vamos... Bueno, ya hablamos de la importancia de eliminar las malezas, ¿verdad? Porque albergan insectos, albergan nutrientes. Bueno, usted tiene una parcela más grande, pero en caso de lugares más chicos también podemos aplicar el mantillo o molde. Eso hace que la humedad no se evapore tan rápido y que también no le llegue la luz a las semillas para germinar. ¿Ok? Bueno, pues, bueno, creo que ya hablamos un poquito de cómo eliminarlas manualmente. Bueno, y ahora sí vamos a ver algunos de los insectos de los que estábamos platicando, que ya sé que ya los conoce, ¿verdad? Tenemos, aquí tenemos algunas de las plagas más comunes que afectan a nuestros cultivos en nuestros jardines o nuestras parcelas. ¿Qué son estos? ¿Grillos, no? No. ¿Chichas? ¿Blangos? ¿Qué son? ¿No son las paraches? No, ¿saben cómo se llaman? Se llaman áfidos o pulgones. Son muy chiquitos. Aquí los están viendo grandes en la foto, pero en realidad son muy chiquitos. Necesitamos a veces una lupa, pero los pueden ver también. Son unos insectos que se llaman chupadores. ¿Qué quiere decir insectos chupadores? Tienen un estilete en la parte bucal que insertan en el tejido de la planta y chupan la savia de la planta. A lo mejor los han visto en las rosas, son muy comunes en las rosas también. Y en muchas plantas. Son de muchos colores y son parte de los insectos chupadores. ¿Son los que hacen muchos agujeritos en los rosales? No. Porque ya tengo ese problema de los rosales que están todos agujerados. Estos insectos a veces lo que hacen al chupar la savia provocan que se enrosquen las hojas. Hay otros que se llaman ácaros que también producen estos puntitos. O sea, algunos de los insectos chupadores provocan ese efecto en las plantas. ¿Por qué? Porque chupan la savia. Entonces, o enroscan la hoja o producen estos puntitos o afectan los tejidos. Entonces, una manera de saber es viendo eso o encontrando. También, usted me dijo que tenía estas moscas, la mosca blanca. No, yo también, pero en las plantas, en los obeliscos, ya mejor corté uno hasta abajo. Sí, sí. Bueno, bien. Oye, le puse de todo y nada. ¿Qué le ha puesto? Primero le puse, me dijeron que hago jabonosa, combinarle. Ajá. Luego, mi hija compró en Jondipo un líquido que se espraya así y nada. Me corté un del árbol. Ya, otra vez creciendo, pero ya se volvió a... Y los que estaban muy grandes, nomás le pelé todo lo de abajo. Ajá. Todo lo que estaba hablando se lo quité porque nada se los quito. Bueno, ahorita vamos a platicar de algunas otras estrategias. Sí. Ok. Bueno, y las tiene adentro, ¿verdad? No, eso se está en la parte de la calle, en la riante que esté en la calle. Ah, ok. Ok. Bueno, pues entonces, bueno, vamos a ver estos insectos chupadores, y hay muchos otros, que producen un excremento dulce. Cuando se deposita en la hoja, eso ocasiona un medio que es propicio para el desarrollo de un hongo. Es este como moho que crece en las plantas también, a lo mejor también lo han visto algunas veces en las hojas. O sea, 3 al 10 también me recomendaron el jabón como... Ajá. Ajá, jabones insecticidas. Bueno, hay que saber un poco cómo aplicarlos. Puede ser uno de los problemas también. En qué momento aplicarlos, cómo aplicarlos. Los jabones insecticidas, bueno, cuando se secan ya no son efectivos. Entonces tienen que saber cómo aplicarlos, en qué momento para que sean efectivos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos a los gusanos, ¿verdad? Que estábamos comentando. En este caso, este tipo de plagas son las plagas masticadoras. Las mariposas, las palomillas, tienen una etapa larval que se llaman orugas. Y estas orugas tienen unas partes masticadoras que van caminando y van masticando. Se acaban todo el tomate. Ya sé, se acaban todo, se acaban todo. Sí, ya sé. Bueno, ahorita vamos a hablar de algunos métodos para eliminarlas. Y bueno, obviamente estos caracoles, ¿verdad? Que, ¿cuándo son activos los caracoles? ¿Cuándo los han visto? Con la humedad. En la mañana y en la noche salen. Pero más que mañana los han visto. Salen de sus escondites en la noche, porque son nocturnos, les gusta la humedad. Y en ese momento es cuando se están alimentando de las plantas. Por eso es muy importante entender en qué momento son activos, ¿no? Les gusta mucho la humedad y los lugares oscuros. Entonces no hay que poner, como dejar macetas. Son lugares así donde se puedan esconder y se puedan ir acumulando. Bueno, vamos a ver. Estos básicamente son algunas pestes que están llegando y que es una alerta de que si los ven, los reporten. Estas se confunden con las catarinas. Me gustaría pasar. Se llaman las chinches bagrada y están siendo un problema en muchos cultivos. Entonces si los ven, pónganlos en un contenedor y repórtenlos. Ahorita hasta el final vamos a dar unos teléfonos del Comisionado de Agricultura y de la Universidad de California. Si los encuentran, llamen. Y también aquí hay unas hojas que les vamos a pasar para que sepan cómo identificarlos. Y aquí tenemos otro que también está causando. Se llama chinche apestosa marrón marmorea por el color y porque al molestarla también produce un olor muy feo. ¿Ok? También. Ay, si es la cachuca. Sí, ok. Bueno, entonces esos hay que saber identificarlos y les vamos a pasar unas hojas para que sepan cómo y para que hay que reportarlos. Y bueno, tenemos aquí cómo podemos controlar las plagas comunes de insectos. Pues los ácidos los podemos remover con la mano. Se pueden, con un chorro de agua a presión, también eliminar de las plantas. El número de moscas, pues quitando las partes afectadas. Las moscas blancas. También vamos a hablar un poco ahorita de lo que son los enemigos naturales, los insectos benéficos. Que son los organismos que en los jardines ayudan muchísimo a controlar las plagas. Y justamente cuando aplicamos productos muy tóxicos que eliminan a esos insectos benéficos, es cuando vemos que empiezan las plagas totalmente fuera de control. Bueno, en caso de que ninguna de estas prácticas funcione, tenemos también los jabones y los aceites insecticidas. Los aceites lo que hacen es sofocar a los insectos, ¿sí? No cubren los lugares por donde respiran y los sofocan, pero hay que saber cómo aplicarlos. Y hay que leer muy bien las etiquetas, porque si los aplicamos cuando hace mucho calor, pues es un aceite, ¿verdad? No queremos freír a la planta. No se vale. La salsa viene hasta después. Y los jabones lo que hacen es desecan. Ustedes se ponen jabón, desecan su piel. También a los insectos. Los secan. Pero hay que saber cuándo aplicarlos, porque cuando ya se secan ya no son efectivos. Entonces, es bien importante leer las etiquetas de los productos que tenemos para saber cómo aplicarlos apropiadamente. ¿Ok? Bueno, entonces, los gusanos. Y les sugiero que ahorita que se paren, vean todos los materiales que tenemos, porque hay muchísimo material de muchos tipos diferentes de gusanos y cómo controlarlos. Y bueno, se pueden remover con la mano. También hay un producto biológico que se llama B.T. o Bacillus turingiensis. Es un organismo que produce una toxina que afecta el sistema digestivo de los gusanos. Entonces, a veces se aplica y no se mueren luego, luego, pero los gusanos dejan de comer. Entonces, eventualmente se mueren. Por lo mejor, esa puede ser una solución. Y para los caracoles y las babosas, no sé si han intentado las bandas de cobre. ¿Cómo es la banda de cobre? Bueno, miren, es una banda de cobre, que pueden comprar y pueden poner alrededor de las jardineras, por ejemplo. Lo que hacen esas bandas de cobre es, ustedes saben, los caracoles son unos moluscos que se mueven y van produciendo una sustancia mucosa, ¿ok? Al contacto con la banda de cobre, esa sustancia hace que tengan como un choque eléctrico. Y los repelos. Bueno, miren, lo que pasa es que muchos de estos animales en su ambiente natural no son plaga. Lo que pasa es que hemos creado ambientes donde se reproducen muchísimo. Los caracoles son, en Europa, por ejemplo, no viven todo el año. Cuando hace frío, están latentes. Entonces, no son un problema, no siempre de plaga, hay diferentes especies. Pero en California, que hay condiciones propicias para que se desarrollen todo el año, eso es un problema. Ese es el caso de muchas plagas. Que llegan a un lugar, se pueden empezar a reproducir, no tienen los enemigos naturales de donde viven realmente y entonces se convierten en un problema, ¿no? Y la otra cosa es las trampas. Hay unas trampas. Puede, bueno, obviamente, quitar, ¿no? Las piedras y macetas y cosas que están haciendo que tengan lugares para esconderse. Y hay unas trampas que puede usar con cerveza. Los caracoles son atraídos por la levadura de cerveza. Si la entierra y deja un espacio para que lleguen en la noche a tomar cerveza, luego los pueden colectar en la mañana. ¿Pero cómo? ¿Quién tiene la botella? Sí, algún recipiente donde puedan llegar. Sí, puede poner levadura. ¿No se metieron? Ni uno y puse como unos ocho vasos. ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién se habrá tomado la cerveza? Sí, ¿quién se habrá tomado la cerveza? No quisieron entrar, los tomo como una semana. Hay otros. También poniendo cáscaras de melón invertidas. También a veces se pueden esconder ellos allí en la mañana. Los pueden colectar. So, if the beer doesn't work, there's other for the snails. You can use traps like the wooden plank that they can hide underneath. And then there's also some iron phosphate. Iron phosphate. Sí, el fosfato de fierro es una de las sustancias de bosque que se recomienda. Lo que no se recomienda es el metal de hilo. Cuando vean algo que tiene metal de hilo, eso es muy tóxico para perros y para otros animales. Entonces, fosfato de... ¿Tengo los neos? Hay unos caracoles que se comen a este tipo de caracoles, que se llaman los debollados. I don't think I wrote the photo. Como las bandas de cobre, ¿qué dijo? Yo como trabajo mantenimiento, tengo muchas pipas de cobre de las que usamos en el agua. Las puedo tener así entre medio del jardín. No, yo creo que es mejor comprar las bandas y ponerlas en los lugares específicos. ¿Es puro cobre lo que le ofrecen? Sí, es just copper, ¿verdad? Copper es... Es como una banda, es como una tira de cobre. Desafortunadamente no traje la foto, pero ahora que le mande la presentación, le voy a poner unas para que las vean. ¿Y dónde las venden? Las venden en las tiendas de Jalimeli. La Home Depot y yo comprarla me las de cobre, ¿no? More like a garden store. Ajá. Tiendas de jardinería más que cobre. Ok. Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito de los enemigos naturales, los insectos benéficos. Miren, aquí tienen esta... Bueno, dos cosas que recibieron. Bueno, estas les pueden ayudar a identificar las plagas. Estas están en inglés y en español, porque pues no vamos a poder ver todas. Y acá vienen... Aquí vienen maneras de usarlas. Entonces, tú ya tienes una para que te la lleves a la escuela y vayas inspeccionando y les digas qué hacer. Ok. Entonces, si le dan vuelta aquí, van a ver el tipo de plaga. Está en inglés, está en español. Y aquí también hay algunos de los benéficos. Pero, busquen esta. Aquí hay... Estos son los insectos que nos ayudan a controlar las poblaciones de plaga en la naturaleza. Entonces, cuando los veamos, es muy importante protegerlos. Porque si los matamos, entonces no tenemos una manera de controlar naturalmente las plagas. ¿Ok? Y si las agarramos para jugar... Y si las agarramos para jugar, las catarinas y las ponemos en otra planta, ¿verdad? Y es bien importante identificarlas. A ver, ¿qué es esto? ¿Las han visto? ¿Qué son? ¿Qué es? Yo solo he visto esa porque tiene un alfado, pero no sé. Miren, los insectos, es bien importante saber identificarlos. ¿Por qué? Porque en diferentes etapas de su ciclo de vida, son muy diferentes. Esta es la larva de una catarina. ¿Qué tal? Qué bonitas, ¿verdad? A ver, ¿qué son estas? Es la larva de la crisopa. Bueno, estos insectos son como unas aspiradoras que nos sirven para controlar las plagas. Se comen una cantidad de pulgones, de moscas, esa es otra manera de controlar esas plagas. Fomentar que haya este tipo de insectos benéficos. Por ejemplo, aquí, los pulgones, este es una, se llaman momias. ¿Se acuerdan de los pulgones? Hay una avispa que llega y pone sus huevos en los pulgones y se empieza a desarrollar la larva ahí y los mata, hace estas momias. Entonces, ¿quién se imaginan que es más eficiente, ellos o nosotros para controlar las plagas? Pues ellos. Claro, son más chiquitos, están de su tamaño, los pueden ver. Y son muchísimos también. ¿Ok? ¿Cómo se podrían comprar, por ejemplo, catarinas o las crisopas de alas verdes hay? Yo una vez escuché, pero no sé dónde que había granja donde se podían comprar los angelitos para... Creo que las catarinas, buy lacewings and... You can buy lacewings, green lacewings eggs, get them on the internet, and they actually, it's where lady beetles will migrate, lacewings will stay. Sí, sí, lo que sabemos es que catarinas, ladybugs no, right, because they just fly away. Las catarinas no, se les recomienda tanto porque a veces se mueran y se van, pero existen huevos de las crisopas de alas verdes que se pueden comprar y según Scott, por medio del internet. Y vamos a suponer que para comprarmos los huevos, ¿cómo hacemos para aplicarlos para que se reproduzcan allí o cómo...? Pues yo creo que hay que seguir las instrucciones de las etiquetas, porque me imagino que cada... Pero también otra cosa que podemos hacer es comentar que lleguen. Y miren, de veras, creo que todos a veces vemos un insecto y... ¡Ay, qué es esto! Yo ahora... No, hay que... Hay mucho más buenos que malos en el jardín, ¿ok? Y cuando uno... Yo toda la vida, bueno, mucha, una gran parte de mi vida, me dediqué nada más a trabajar con las placas. Y últimamente... No, no, no... Ok. Y últimamente me he dedicado a hacer investigación sobre control de plagas. Y ustedes no se pueden imaginar lo interesante que es saber cómo viven todos estos insectos. Y a la hora de entender cómo se comportan, y qué comen, y cómo realmente controlan, y cómo mantienen un equilibrio en la naturaleza. ¿Ok? Entonces, ahora que vaya al internet, busque estos. Si ustedes les gusta andar buscando información en el internet, la Universidad de California tiene un website, y ustedes deben de tener una tarjetita, que tiene muchísima información interesantísima, y tienen videos. Tienen muchas cosas. No tengo internet. ¿No? ¿Y sus nietas? Sí, sí, pero pues ellos se ocupan en otras cosas. No, pues cuando estén en internet, dígale, a ver, búscame qué hacen las catarinas. Es como veo entre ganas como de... Sí. Que salen ahí de animales y todo eso. Una pregunta, ¿también las arañas se comen insectos? Sí. Ah, ok. Sí, 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 por aquí están. Sí, porque le han dicho a mi hijo que no mate las arañas, dice, porque se comen todo lo que hay por ahí. Sí. Sí, las arañas. ¿Cómo se comen las hormigas que esas hay por... Las hormigas, las hormigas son un problema y hay que controlarlas porque las hormigas protegen a muchos de estos insectos plaga. ¿Por qué? Porque los son, como que los orbeñan, se alimentan de ellos. Entonces, lo que hacen las hormigas es atacar a los buenos. Entonces, si tienen hormigas es muy importante controlarlas. Eso es algo de lo que debemos decir, de haber hablado. Porque las hormigas protegen a los insectos plaga, sobre todo a los ácidos. Les encanta. Les llevan a pasear. En fin. Entonces, es bien importante controlar a las hormigas. Bueno, y otra manera de promover, de fomentar que vengan estos enemigos naturales, insectos benéficos, es plantar flores. ¿Por qué? Porque llegan a comer, les sirven de hábitat a estos... Y bueno, obviamente lo que hablábamos de usar, pesticidas menos tóxicos que no los afecten. Porque cuando aplicamos un pesticida de amplio espectro, mata todo, pues estamos matando a la plaga y a sus enemigos naturales. Entonces, eso también. No, 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 los queremos comer. Bueno, vamos a pasar un video para que vean ustedes como todos los pesticidas que podemos aplicar en nuestras casas pueden dispersarse y pueden ser arrastrados a las alcantarillas. Y eso es lo que queremos evitar. Porque una vez que llegan a las alcantarillas no se filtran y entonces llegan a contaminar nuestros cuerpos de agua. Ok, entonces, bueno, obviamente ya saben que nuestra cuenca nos proporciona muchos recursos de agua muy importantes, tanto para agua para beber, como para recreación, como para la vida silvestre. Y es importante usar los pesticidas de manera correcta. Y ahí tienen un documento, un artículo de cómo usarlos correctamente en sus fotos. Entonces, bueno, ahorita van a ver cómo aplicarlos. Entonces, obviamente, no antes del viento, de la lluvia, donde puedan llegar hasta las alcantarillas y contaminar. Y obviamente, pues, no vertiéndose en las alcantarillas. Y ni en superficies, cerca de superficies duras donde puedan escurrirse. ¿Ok? Y siempre también, importantísimo, más no es mejor. El hecho de que llego yo y le pongo mucho más a una planta, al revés. Muchas veces eso afecta mucho más que controlar. Bueno, estos son los números de teléfono importantes que deben de tener también en los documentos que les dimos para desechar los pesticidas que no se usaron o los teléfonos de los jardineros maestros, los master gardeners, para cualquier pregunta. Y creo que podemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!